¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Alicante está de moda, lo venimos diciendo desde hace ya mucho tiempo y es verdad que ya tenemos ganas de que este mensaje se convierta en realidad. No solamente de moda porque a nosotros nos gusta Alicante, estamos enamorados de esta ciudad y de esta provincia, hasta los poros de nuestra piel, sino porque de verdad se lo tomen en serio las instituciones, los organismos políticos de la Generalitat Valenciana y del gobierno español para que además inviertan en Alicante, que es un lugar fantástico para el desarrollo. Un polo de atracción turística y un polo de desarrollo ahora en plena transformación del modelo turístico también, que además del sol y playa está buscando otros experimentos y otros campos dentro del mundo del turismo que está también en plena transformación. Un modelo de turismo que tendrá que cambiar si los políticos se empujan en este tren, en este vagón tan pesado como es la transformación. Los políticos sí tienen una responsabilidad, claro, con este cambio y es respaldar a todos los sectores productivos y también poner los caminos para que el turismo se vaya desarrollando. Y para eso hace falta unión política también, en vez de estar lanzándose piedras a los tejados de unos a los otros durante todo el día. Y más ahora, que estamos ya en la recta hacia la campaña electoral, municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. Vamos a hablar de turismo, de gastronomía, de cómo está la ciudad de Alicante y de cómo se está desarrollando este modelo turístico aquí. Son algunos de los temas que vamos a poner encima de la mesa, no son los únicos, vamos a hablar también de política, claro, porque en este programa hablamos también de política en estas fechas en las que estamos. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para hablar de los temas que hoy hemos preparado encima de la mesa, voy a pasar a presentarles a los invitados que hoy tenemos aquí. César Anca, restaurador, cocinero, chef, no sé cómo te o te denominas. ¿Qué tal? Bienvenido. Chef, siempre cocinero, cocinero. Gracias César por estar con nosotros. Gracias, es un lujo, un placer. ¿Cómo está la gastronomía en Alicante? Que se nos llena la boca y a los políticos también de halagos hacia la restauración en la ciudad. Pues yo creo que está en un momento dulce, por usar un término también culinario. Creo que el fruto de muchos años de investigación, de trabajo, de formación está dando ya sus frutos y estamos recogiendo un poco todo eso. También esa apuesta que ha habido y ese cambio por un modelo turístico, gastronómico de calidad también está dando sus frutos porque las empresas están viniendo. las que ya había, están reinvirtiendo en sus negocios para ponerlos todavía más bonitos. Y bueno, pues yo creo que es un momento, como he dicho antes, dulce. ¿Hay identidad propia en la cocina alicantina? ¿La gente viene a hacer turismo gastronómico alicantino? Sí, sí, sobre todo y además es una pieza más y es un valor añadido a eso que tenemos ya y que ya teníamos, que es tanto el clima, las playas y bueno, pues es un valor más que aportamos tanto como el de la cultura que tenemos. Creo que, bueno, el primero que cambió ese modelo fue la Comunidad de Madrid, ese modelo de turismo que apostó por, digamos, por esas patas, tanto la gastronomía como la cultura. Aquí se está empezando a hacer, que es lo que siempre habíamos echado de menos y estamos recogiendo los frutos, por supuesto. Bienvenido, César. Al otro lado de la mesa está Diego Menor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Aquí bien hallado estamos. Vicepresidente de UEPAL, representante de los empresarios, de muchos empresarios, pequeños empresarios y muchos de ellos también relacionados con la gastronomía y económicamente, Diego, empresarialmente, ¿cómo está el sector? Bueno, yo lo comenté en su día, que el sector de hostelería no sería el sector más danificado de la pandemia, justamente, sería el sector comercial el más danificado de la pandemia, así lo estamos viendo. Evidentemente, sí que tenemos un sector muy consolidado de restauración que se ha hecho durante muchos años, dentro de hostelería, como vosotros conocéis, bueno, existe la restauración que está en una gran pujanza, evidentemente, por los niveles también de turismo internacional, correcto, pero también hay otro sector de hostelería que se encuentra en una situación mucho peor, como es el sector que yo le llamo de los baristas, ¿no?, que están descendiendo, evidentemente, por un problema de renovación generacional y por un problema también de formación en el mismo sector, evidentemente, en que no se encuentran trabajadores, pero nos encontramos en que la provincia de Alicante, porque, evidentemente, cuando ha hecho este evento Sol Resolación, estamos hablando de Alicante capital, estamos hablando de la provincia de Alicante, que ha crecido y se ha considerado como un sector potente gastronómico en España, ¿no?, ese es el tema, pero podríamos hablar mucho de hostelería, porque es un problema también para hostelería, la falta de personal, ¿correcto?, la falta de personal que tenemos en hostelería, también podríamos hablar también un poquito de la nueva hostelería, ¿no?, de la nueva cocina, de la nueva cocina, ¿no? Desde todos los aspectos, la vamos a tratar también desde la propia crítica gastronómica, que está Pedro Nuño de la Rosa, periodista, crítico gastronómico, como buen periodista, él hace lo que Azorín o Kapuscinski siempre recomendaban a los periodistas, unos buenos zapatos y un buen lápiz para apuntar las cosas, así va Pedro, de restaurante en restaurante, también tomando nota de las cosas que degustan en cada lugar. La historia es que Azorín sabía comer muy poco, y ahí está lo gordo que andaba el hombre, y Kapuscinski tampoco, o sea, pero bueno, a lo que iba. Bueno, aquí hay dos correcciones que hacer, una, mi amigo César Anca, en el sentido de que cuando hablamos de gastronomía, el que es maireño defiende Madrid, pero cuando empieza la verdadera gastronomía con un nuevo sello proveniente de la Nouvelle Cuisine o de cualquier otro, es en Cataluña y en el País Vasco, ahí es donde están los iniciáticos, ustedes los maireños llegaron después. Pero en los tiempos contemporáneos es verdad que el modelo turístico-gastronómico, como decía César, ¿a dónde iban los proceses y los de uno u otro costado de los piscineos a comer? Al País Vasco y a Cataluña, concretamente a Gerona, y ayer que fue la famosa gala de la que ya hablará usted, pues no sé quién metió la pata diciendo que eran los vascos los primeros en descubrir la Nouvelle Cuisine, que luego fue la nueva cocina española. O sea, no, fue el Hostal de Lampurda en Girona el primero en descubrirla. Lo cierto es que la primera vez, y vamos a hablar de los soles en Repsol, de la gala que tuvo lugar en el Auditorio Ada, de la Diputación de Alicante, que es la primera vez que sale del País Vasco esta gala. Exactamente. Y ha venido a Alicante. Y más que del País Vasco, yo diría de San Sebastián. De San Sebastián, exactamente. Y ya por terminar de presentar la mesa, está con nosotros Mercedes Gómez, periodista, y también imagino cliente buena degustadora de los menús alicantinos. Bueno, yo la verdad es que he venido hoy porque me encanta estar con vosotros, pero porque tenía dos preguntas, una para César y otra para Diego. No sé nada de gastronomía. No, a Pedro no le pregunto nada porque ya me conozco todas sus historias, pero sí que tenía curiosidad por dos cosas, y no lo voy a preguntar ahora, pero lo desarrollamos después. A Diego quiero preguntarle, porque a mí me interesa mucho el tema de la empresa, pero lo que no entiendo es por qué hay tantas asociaciones de empresas, y a veces he pensado como ignorante, y si estuvieran todas juntas, porque el empresario mayoritario español, y supongo que el alicantino es pequeño, y por qué no todos juntos, por qué la empresa familiar, el autónomo, todos juntos, no me contestes, que hay más preguntas. Y en cuanto a César hay una cosa que me llama la atención. Por ejemplo, un pintor se inspira en un paisaje precioso, en una mujer hermosa, en una música que suena de fondo. Bueno, pues tú sabes cómo practica el arte de sus platos, César, mirando el plato, a ver qué pondrá ahí encima, según la forma del plato. Que confiese, que confiese. El diseño del plato incluye en el resultado. Es su fuente de inspiración, y esto me ha llamado mucho la atención. Así que me tengo que ir con los objetivos. Los cocineros son artistas también, es verdad que tienen esa parte artística, que es lo que al final le da el resultado. Gala de los Soles Repsol, este lunes se ha celebrado en el auditorio de la Diputación de Alicante, vamos a hablar de ella. El reconocimiento siempre está bien, aporta visibilidad a nuestro trabajo, hace que la gente venga de todos los lugares del mundo a vivir la experiencia en nuestros restaurantes, y por lo tanto, al fin y al cabo, como industria nos comportamos, necesitamos estos impulsos, estos impulsos. La provincia de Alicante, que lucha, que brilla, que cada vez más es referente en gastronomía. Es uno de los lujos que tenemos el alcalde de la ciudad, y yo, y el presidente de la Generalitat, de hablar de la provincia de Alicante, de la Comunidad Valenciana, como una referencia que nos llena de orgullo. Yo creo que es un reconocimiento a todo el trabajo que están haciendo todos los cocineros y cocineros de la Comunidad Valenciana, y muy específicamente de Alicante. Hay que tener en cuenta que, además, toda la operación esta del exquisit mediterráneo está funcionando, impulsada por la Agencia Valenciana de Turismo, de una manera de turismo en la Comunidad Valenciana, de una manera muy positiva, porque no se trata de una competición, se trata de una cooperación de todos los cocineros y cocineras para mostrar lo que es la dieta mediterránea, lo que es esta capacidad que tenemos de generar felicidad. Genera felicidad la gastronomía, eso lo tenemos claro, y los políticos impulsan suficientemente este asunto. Estamos en elecciones. Yo que estuve a la gala, anoté en la libreta que usted decía antes. Es presidente de la Diputación y querido presidente de la Comunidad. O sea, para ninguno de los dos fue querido entre los socialistas y los populares. Eso por una parte. Por otra parte, siempre el presidente de la Comunidad hablaba de la Comunidad sin dirigirse a Alicante. Cuando es claro y notorio, y me remito a la propia guía Repsol, a la muy superior por internacional guía Michelin, de eso podremos hablar luego, que hay muchísimos más restaurantes alicantinos que valencianos. A ver, si nosotros le reconocemos a los valencianos, que son más fuertes en industria, en tantas cosas, por qué nunca los valencianos quieren reconocernos, ni siquiera la generalidad apoya, que somos muy superiores en hostelería, empezando por la gastronómica. Sencilla y claramente, porque Chimo Puig apuesta por Valencia más que por Alicante. Si no es tan claro. Ya estamos con las comparaciones de Alicante-Valencia. No soy mi lista, porque mi puñetera vida, por no decir otra cosa, lo he sido. Bueno, no es un reproche, Pedro. Aquí en este programa lo hacemos muchas veces. Don Andrés, le remito a usted a la estadística. ¿Cuántas estrellas de Michelin tenemos nosotros? ¿Cuántas tiene Valencia? En eso tienes toda la razón. Y es verdad, por el apunte que haces, Pedro, que con estas cosas que son de excelencia, el presidente de la Generalitat lo que aquí ha querido hacer en esas declaraciones es englobarlo al conjunto de la comunidad valenciana. Es un poco eso lo que... Hombre, claro, como buen periodista que no sabe comer, no sabe hablar de gastronómica. Hay algunos periodistas que nos dedicamos a eso, pero bueno. Bueno, César, nos viene bien esta gala de los soles Repsol. Ya sabemos que es una gala por la que ha apostado el gobierno valenciano, lo ha dicho el propio presidente. Es decir, apostado significa que han pagado para que la gala esté en Alicante. ¿Nos viene bien que esté aquí? Por supuesto, nos viene bien. Pero, ahora bien, ya que nos hemos gastado 700.000 euros en esta gala, el sector lo que le hubiera gustado es haberle sacado más provecho, más partido. Quiero decirte, se tendría que haber estado haciendo acciones durante meses antes. Jornadas gastronómicas en Alicante, relacionadas con... Claro, contar con los restaurantes de la propia ciudad. Foros, tertulias con expertos... Claro, se puede darle una cantidad de contenido bajo el sello de Sol es Repsol para promocionar realmente mucho más la gastronomía alicantina y la gastronomía en sí. Y no lo hemos conseguido, o sea... Si me permite un pequeño paréntesis, nunca mejor dicho aquello, de ni están todos los que son, ni son todos los que están. Pero, supuestamente, era una fiesta, porque yo he estado en las presentaciones, he estado, además, exigiendo realmente cuál iba a ser realmente el contenido que se le iba a dar, y hasta dos semanas antes no nos habían informado. Entonces, ya que iba a ser una fiesta gastronómica abierta a todo el mundo, al final no ha sido tanto así. Y una cosa, César, tú que eres tan amante de programar el conocimiento de la alimentación desde la infancia, que sería ideal que hubiera una asignatura, sencillamente, porque si uno no sabe desarrollarse en la vida, pues, ¿para qué va a vivir? Entonces, en este tipo de acontecimientos, ¿tú crees que se abren puertas a la juventud, a la gente que...? Se debería haber hecho... Se debería. Por ejemplo, sabiendo que con antelación, con tanta antelación que había, que Alicante iba a ser sede, en los institutos, en los colegios, se podía haber hecho mucho más en los mercados, se podía haber... Fomentar un poco más el espíritu criminal. Que cuando ha llegado la ciudad de Alicante supiera que hay un acontecimiento tan importante en la propia ciudad. Y parece que lo hemos hecho como a escondidas. Nos ha fallado el marketing, dices. Nos ha fallado el marketing. En Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, es una asignatura. En bachiller. Es una asignatura. Es más, les hacen hacer plásticas para que sepan cocinar. Por supuesto, les dicen cómo están los restaurantes, qué tipo de cocina. Y los alumnos tienen que examinarse. Y ojo si no lo aprueban, no pasan. Pero hay dos cosas fundamentales que contribuyen a la salud y a la longevidad. Y son la alimentación y el ejercicio. Son básicas. Sí, lo que venía a decir, César, es que nos ha fallado el marketing para envolver, como se ha hecho, por ejemplo, con la Volvo o con otros acontecimientos importantes que se han celebrado en la ciudad. Diego, ¿ha faltado, por lo tanto, un impulso más empresarial del asunto? Todo es mejorable, ¿no? Yo que estuve en la presentación también en la esplanada de Sol del Resol, Sí que al final yo me tengo que dar con la venida de Sol del Resol aquí, con haber puesto en foco a la provincia de Vicante, haber reunido a tantos buenos hosteleros, habrá dado los premios, haber dado a unos ciertos altos, siempre mejorable, se podía haber realizado mejor marketing para que la población y los ciudadanos se enteraran mucho más de los eventos. Pero bueno, eso ya interviene, evidentemente, quién ha contratado, quiénes son los interventores y Sol Resol, que evidentemente ellos han hecho su... ¿Quién ha contratado? La Generalitat Valenciana, ¿no? La Diputación y el Ayuntamiento. No, pero la Generalitat Valenciana es la que ha reído. Solo los tres, Diputación y Ayuntamiento. Bueno, a la Diputación imagino prestando el espacio del ADA, no sé en qué medida, ¿no? Pero al final el resultado es que hemos traído para la provincia de Alicante un evento muy importante que es el Sol Resol. Y realmente se podría haber mejorado, mayor publicidad, bueno, la próxima vez si nos toca el Sol Resol. Ya, pero Alicante no es una ciudad que reúna, no es una ciudad como Madrid o Barcelona o Valencia que reúne tantos acontecimientos importantes a lo largo del año. Sí, hay que aprovecharlos. Es que ya que te cuesta tanto, como ha pasado la primera vez que salía de San Sebastián, si no eres capaz de aprovecharte de eso y sacarle todo el jugo, yo creo que es de obligado cumplimiento, ¿no? Claro. Son 700.000 euros, ¿eh? Exactamente, esas cosas que a veces se ha hecho. Cocinas a cuatro manos en determinados restaurantes, menús especiales... Hasta ahora las galas se han hecho en San Sebastián, pero no se han hecho en el cursal, se han hecho en el teatro. ¿Por qué? Obviamente porque hay una disparidad de criterios entre el ayuntamiento y el país vasco. Aquí la disparidad de criterios está entre la Generalitat y la ciudad de Alicante a la que no se le da nada. Pero al final salimos perjudicados los de siempre. Yo creo... Hombre, me parece que un poco más de unidad ha habido en esto. Es decir, fíjate el discurso de Carlos Mazón que dice el alcalde, la diputación... Y mi querido alcalde. Y también la Generalitat. ¿No creéis que es un problema que trasciende a muchas organizaciones? Por ejemplo, pienso que cuando se hace algo importante, como puede ser este evento, tiene que haber un gabinete de comunicación que se dé cuenta de a qué partes tienen que estar implicadas. No se puede hacer una ley sobre educación sin llamar a los maestros. No se puede hacer una sanidad mejor sin llamar a los médicos. ¿Y cómo te explican, Mercedes, que se haga eso sin llamar a la asociación de hosteleros? Claro. Aquí está un representante de los empresarios. Y aquí tienes otro de la otra asociación de restaurantes de Alicante. Mira, nosotros hace un mes pusimos ya el grito en el cielo y dijimos, además en prensa salió, que se iba a celebrar este evento y no sabíamos nada de cómo iba a ser ni la programación. La respuesta fue que el ayuntamiento todavía no había firmado el convenio con Generalitat a menos de un mes del evento. Con lo cual, ¿cómo va a salir? ¿Se va a celebrar más veces en Alicante? Es decir, ¿que haya venido ahora significa que va a haber más ediciones? Si paga, es una de las que es una de las que no me impista. Hombre, es verdad que es una pena que no se hayan celebrado eventos paralelos, esas cocinas a cuatro manos, esos... La asociación de restaurantes de Alicante que yo presido se mostró, o sea, y además se puso en contacto con Resol y tanto con el ayuntamiento... Al revés. No, no fuimos nosotros, claro, porque como veíamos que venían las fechas, para ver en qué podíamos ayudar, porque le queríamos sacar todo el provecho y todo el jugo. Creo que esto lo tienen muy resuelto en un pueblo pequeñito. Imaginaros que hay una oportunidad de hacer un evento de estos en un pueblo de 3.000 habitantes. ¿Quién va a ir al ayuntamiento? Los cuatro del pueblo que tienen restaurantes. Hombre, fíjate, más organizado... Es verdad que llevan más ediciones, pero por ejemplo, las jornadas de la alcachofa en Almoradí, que se celebran este fin de semana, más organizadas están. Que participan todos los restaurantes, que se hace un mercado, que se hacen... A eso me refería cuando... Está implicado todo el pueblo y genera un polo de atracción. Dentro de lo bueno que sea el acto, es decir, aquí han fallado los implicados en este acto. Y eso tiene nombre y apellidos. La implicación, evidentemente, de la propia administración ha provocado, evidentemente, el fallo en el marketing del evento. Porque tenemos que pensar que dentro del sector empresarial hay infinidad de empresarios, pequeños empresarios, muchos empresarios de ámbito familiar. Por cierto, que esta semana estuvo en el programa Sonfields del Poble la presidenta de la Asociación de Empresas Familiar de la Provincia de Vicante, Meita Tón. Aprovechamos para hacerle alguna pregunta sobre la empresa familiar y esto es lo que nos decía. Creo que todo lo que ha ido ocurriendo nos ha hecho tener que transformarnos muy rápidamente. Tanto a nivel interno como en la visión de cómo nos acercamos al mercado. Es un momento difícil, lleno de incertidumbre, pero también que yo creo que hay que asumir con compasión y sobre todo con unión de todos los que forman las empresas familiares. Creo que tienen que cambiar su actitud y su visión acerca de la importancia de la economía en cuanto a que se apoye fundamentalmente. Cuestiones muy relevantes, pues el exceso de presión fiscal que tenemos a todos los niveles, las empresas y los ciudadanos. Y que dificulta muchas veces el crear más empleo y el que las empresas sobrevivan. Luego las trabas administrativas que son excesivas. Pues ahí entramos en la parcela empresarial, Diego. Bueno, yo a mi compañera de asociación de WEPAL solamente le voy a decir una cosa porque, y entroncando con la pregunta que me ha hecho Mercedes al principio, nos llenamos la boca de la unión. La unión siempre, ¿por qué más asociaciones? Porque es enriquecedor. Siempre, no sé si estamos con el pensamiento único del antiguo régimen, con el sindicato vertical, eso ya lo conocemos todos, y es enriquecedor que haya más asociaciones, más actores. Siempre que los objetivos sean la búsqueda del interés común, que eso es lo que falla muchas veces. Y si luego interrelacionáis vosotros con los otros también, es verdad, Diego, que luego interrelacionáis, que Maite está con vosotros, vosotros... Siempre que busquemos el interés común, y el interés común en Alicante es la provincia de Alicante. Entonces buscamos el interés común de todos los ciudadanos de la provincia de Alicante. No solamente de los sectores a los cuales defendemos, o a los autónomos que yo defiendo, sino el interés común de la provincia de Alicante. Y eso es lo que no se puede. Que haya varios actores importantes en la provincia, cuanto más mejor. Si admitimos que hay varios sindicatos, ¿por qué no admitimos que hay varias asociaciones de cualquier sector? Y que después es verdad que hay empresarios que están en una, están en otra y están en otra. Y pueden participar en la que quieran. Y esto lo dices un poco... Pero el interés común, lo importante es, ¿dónde vamos? ¿Dónde va la provincia de Alicante? No dónde va mi restaurante o mi sector de restaurantes. Sino que yo estoy englobado en una provincia que es muy desificada. Existe el sol y playa, la costa, y existe una montaña muy bonita. Y existen muchas comarcas, existen muchas comarcas de la provincia de Alicante que tanto trabajan. Lo decías esto, Diego, porque es verdad que desde estos colectivos, tanto de la empresa familiar de la provincia de Alicante, como de WEPAL y de colectivos empresariales de la provincia de Alicante, donde se defienden los intereses de la provincia de Alicante, frente a otras asociaciones más generalistas que parece que defienden, como antes escuchábamos al presidente Pucho, la generalidad del territorio. Es que hablamos de unión, lealtad, generalidad. Es decir, realmente, nosotros estamos unidos, buscamos el interés común, como cualquier otra asociación. Lo otro es pensamiento único. Pensamiento único, que solamente existo yo y yo soy el mejor. Y yo soy el mejor. ¿Entendés? Ese es el planteamiento. No, a ver, los sindicatos nacen con la transición, la gente que estamos aquí nos acordamos, menos César. Yo era más niño, es que verdad. Yo era más niño, yo era así. Todos éramos más niños. Los sindicatos nacen porque ya estaban más o menos creados. Yo era de Comisión Soberal del Tiempo de Franco, vamos a ver. Y eran asociaciones ya previamente creadas. Bien, es verdad que dependientes de partidos, me explico. A lo que venimos hablando, por no remontarnos a principios de semana. No, a lo que quiero ir yo. PSOE, UGT, Partido Comunista, Comisión Soberal. Eso era más claro que el agua. Sin embargo, las asociaciones, que dice Diego, van creciendo mucho después y se van subdividiendo. Esa es donde yo voy. A lo que vamos, Pedro. Lo que usted decía, podía haber una sola. Sí, por centrar el tiro, lo que queremos decir es la defensa del propio territorio. Y esto lo decimos a colación, quería analizar un poco a colación de lo que ha venido a decir Maite Antón, la presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar, pues un poco por defender ese pequeño tejido empresarial de la provincia de Alicante con una particularidad muy especial. Y después la última parte, que a mí me ha parecido también interesante, cuando decíamos, ¿qué le pides a los políticos? Y yo decía, bueno, un poco más o menos, que no molesten. Que no molesten. ¿Y qué te van a pedir los políticos a ti? Unidad. Es decir, cuando quiero hablar con un gremio sector y tal, quiero unidad. Pero la unidad es muy difícil, porque mira, nosotros aquí en Alicante somos tres asociaciones de hostelería las que somos. Todos vamos con el mismo objetivo, está claro. ¿Y por qué no se huyen? Pues muy sencillo, porque tenemos... Visiones diferentes. Exacto. En algunos momentos podemos estar de acuerdo en todo y en otras no, y no pasa nada. Esto es como en matrimonio, ¿no? Claro, claro. No, pero no pasa nada, ¿verdad? Porque algunos tienen unos intereses hacia ella, otros hacia ella. Y además yo creo que eso enriquece, o sea, porque hay puntos de vista diferentes. Y en el grueso estamos todos de acuerdo en lo mismo, pero... Negocia con la administración. Pues mira, a la administración siempre nos han pedido que por favor que fuésemos solo uno. Pero claro, es para su beneficio propio. Dividir verás. Claro, dividir vinci. Y cuando hemos dicho que no, lo que he intentado muchas veces es dividirnos entre nosotros. Y eso es mucho peor todavía. Entonces, ahora esa parte ya la hemos aprendido todos y al final, bueno, pues perseguimos el mismo objetivo, pero cada uno tenemos identidades diferentes. Pues hemos empezado hablando de hostelería, seguimos hablando del asociacionismo empresarial y de la unión de los empresarios. Y yo quiero hablar también de ciudad vinculándolo un poco a la política. El otro día estuvo precisamente en la zona del mercado central de Alicante Javier Ortega Smith, que es el vicesecretario de Vox, que vino a ver a su nueva candidata a la alcaldía en Alicante, a darse un paseo por la ciudad y nos dijo que la ciudad de Alicante está sucia y es insegura. Y en nuestro recorrido por la ciudad de Alicante, con pena, con pena porque estamos comprobando como también aquí en Alicante, al igual que estamos sufriendo en Madrid, esas políticas liberticidas, contrarias a los vecinos, están haciendo que una ciudad de la que nos sentíamos orgullosos, una ciudad de atractivo turístico, una ciudad con encanto, con calidad de vida, si se me permite la expresión, se está degradando. Estamos viendo barrios como el barrio de José Antonio, como el barrio de Juan XXIII, que están perdiendo esa calidad de vida y esa seguridad, donde nos encontramos con zonas donde un 80% de los edificios están degradados, con ocupación, con delincuencia, con droga. Y mucho, mucho de esto tiene que ver, aunque el consenso progre lo quiere ocultar, desgraciadamente con el fenómeno de la inmigración masiva e ilegal. Esos ferries, ese puerto que está siendo receptor de pateras, está convirtiendo a la ciudad, algunos barrios de la ciudad, en barrios inseguros, en barrios donde no se respeta la ley. Esto es mala prensa, mala publicidad para la ciudad. No sé qué parte de verdad puede tener o no, nos tiene que preocupar más o nos tiene que preocupar más. No, no, yo con este argumento, yo tendría que hacer la maleta de salir de Alicante. Esto no es un estudio profundo, es una versión, vamos a ver. Hay barrios en Alicante, como los que ha mencionado, Virgen del Remedio, Juan XXIII, Colonia Requena, bueno, pues estos barrios que están muy poblados, ahora mismo son los que gozan de una población más joven de Alicante. Es decir, hay una población que no rebasa los 25 años en un número mucho más importante que en el resto de Alicante. Y es verdad, en estos barrios no se invierte dinero, luego la peligrosidad que anunciaba este político se puede parecer un poco a que va si no hay tantas luces como en el centro, porque no se han puesto instalaciones de luces para ello, las calles no están bien arregladas, y luego no hay equipamiento para esos jóvenes que forman una abundante población. Estoy defendiendo a sus barrios porque los conozco bien y puedo decir que se puede atracar a una persona perfectamente en el centro de Alicante y en ese barrio a lo mejor no. Lo que hay que hacer es preocuparse de que los, y luego está el tema de los emigrantes, hay muchos emigrantes, pero hay allí una asociación, una de ellas, la de la colonia requena, que está compuesta por un senegalés, un español, un colombiano, y no tienen ningún problema como asociación, se entienden perfectamente, son gentes que habitan en el barrio, pero hay que tener en cuenta que este estudio profundo hay que hacerlo en función de la población, los jóvenes lo tienen. Pero sin duda, ¿este mensaje trasciende? Es decir, si Javier Ortega va a Madrid y habla así de Alicante, es una mala estapa. A ver, yo lo que sí que he echado de falta y que afortunadamente nos hemos encontrado con algo que ha hecho un poquito más bonita la ciudad de Alicante, es que mucha empresa privada ha comprado edificios que estaban antiguos, que estaban a punto de caerse, para rehabilitarlos para apartamentos turísticos. Y esto es de lo que nos estamos beneficiando, pero he hecho en falta un plan, un plan como ciudad para renovar todos esos edificios que eran edificios históricos. El otro día estuvimos en San Antón y ahí está pasando mucho eso. Hay muchas casas abandonadas, ahí también hay un problema de ocupación, de abandono, de solares... Claro, no puedes dejar esto en manos de empresas privadas porque al final podemos caer en un problema como ha tenido Barcelona después de exceso de un turismo descontrolado. Entonces, ojo con esto. De deshumanización de los barrios, ¿no? Exacto. Os voy a decir que en el barrio de la Vergen del Remedio, en la anterior legislatura, estableció el... bueno, casualmente el PP, estableció una oficina, digamos, de reclutamiento que yo conocí muy bien, entrevisté a las trabajadoras sociales y hacían una labor magnífica en unas instalaciones próximas a un colegio, donde se reclutaban a los emigrantes, se les hacía partícipes de los negocios del barrio para que pudieran trabajar en él o alguno, que habría pequeños negocios, se les orientaba. Los fines de semana se hacían actividades en el Parque Lomoral, donde hacían cosas increíbles como subir a un árbol y hacer una casa o pintar un cuadro. Se les unía de momento, se acabó la subvención, se cerró el centro y se acabó toda la historia. Al rilo de lo que decía... Es que ha demonizado, aparte de a los inmigrantes, ha demonizado la línea de Alicante Orán, es decir, ha puesto un eso que realmente yo estoy con Mercedes, realmente lo que hay que hacer con estos barrios, con estas personas que muchas de ellas se encuentran en exclusión social, trabajar con ellos y darles herramientas para salir de... Aunque está hablando de esos barrios, pero es verdad que engloba después al conjunto de la ciudad, porque no hay muros entre los barrios y el centro de la ciudad. Y es que, y no la quiero contestar a mi amiga Mercedes, mucho menos, hemos estado tantos años que hemos trabajado juntos, casualmente, en la época del PSOE, época de la Saleta, después de Ángel Luna, se vendían las cañerías de mil viviendas y cuando se les había dado otra vivienda, aquello fue el despojo mayor de Alicante. Son unas viviendas que hacen los franquistas, en plan de calidad pura y dura. Más que analizar el problema que puedan tener determinados barrios, lo que quiero analizar es la repercusión que eso puede tener con el modelo turístico del que estamos hablando desde el principio, ¿no? Como el conjunto de ciudad. Mensajes como este, de Ortega Smith, que son preocupantes, pero son dignos de análisis también, porque hay personas que los escuchan. Un apunte nada más. Las viviendas, los edificios de la Virgen del Remedio y de todas estas zonas, desde luego tienen mucho más de 50 años. En este momento actual, en el plan de rehabilitación, creo que hay una inversión a través de la cual se están rehabilitando cuatro de estos edificios, cuatro. El resto no se están rehabilitando y sus habitantes no tienen dinero para hacerlo, ni con derramas ni las comunidades se han reunido. Tampoco hay ascensores y hay población mayor que no podrá vivir allí. Insisto, a lo que voy a decir, ¿qué repercusión tiene esto con el conjunto de la ciudad? El mensaje del señor Smith es muy negativo. Es muy negativo. Es muy negativo. Y además es falso. Aparte de que sea muy negativo, aparte de que sea ciertamente bastante falso, preocupante. No pone ninguna solución. Es decir, no pone ninguna solución. El señor Smith ataca a Alicante Capital, ataca que somos muy seguros, ataca que hay muchos inmigrantes, pero no pone ninguna solución. Por lo tanto, es un mensaje negativo que parte no real. Entonces, realmente no lo encontramos directamente con... No creo que algún alicantino se lo creerá, pero la mayoría no. Hombre, Diego, pero una parte de realidad tiene ese mensaje. Es decir, yo no sé en qué porcentaje, pero una parte de realidad tiene. Es verdad que la inmigración ha crecido en Alicante exponencialmente y a veces también la inseguridad. Y la suciedad. Encontrar a veces una papelera en Alicante es una misión casi imposible. ¿Hay que verlo con la dimensión que hay que verlo? La inmigración... Yo voy a hacer una pregunta a todos los presidentes. Ha crecido en Alicante como a todo el nivel de costa, desde Cataluña hasta Huelva. Claro. Como nivel de costa. ¿Qué ciudad mediterránea está limpia? Ninguna. ¿Ve usted a Marsella? Pero esto está afectando... Pero Pedro, pero es que es un nivel de decir, es que somos, no sé, papistas o lo que sea. Porque es que al final, ¿de dónde nos surtimos de trabajadores, señores? Vamos a ser realistas. Nuestros trabajadores, también, bastantes trabajadores, ¿de dónde vienen esos trabajadores? Son inmigrantes, ¿no? De África. Sí, porque son gente más joven. ¿De África? No, de África, de África y Sudamérica. ¿Qué hacemos? Y Sudamérica. ¿Tarladamos dos continentes al viejo continente o qué? No, no. ¿Sabes que ese es el gran problema? Nosotros... No, cuéntenme usted a ver qué hacemos. Nosotros necesitamos mano de obra. A ver. Mano de obra. Nosotros somos el viejo continente y el rico continente. Mano de obra que se adapte a una serie de convenios colectivos. A ver, Mercedes. Diego, no nos podemos comparar. Déjeme que acabe en esto. No nos podemos comparar nación por nación con las naciones centroamericanas, sudamericanas, y mucho menos africanas. Mercedes. Entonces, claro, el nivel de asistencia social, de salarios y tal, que hay en Europa, no lo hay en el mundo, fuera de una parte de Estados Unidos. Se me está yendo el debate. Algún político o alguna persona que lea estadísticas de inseguridad a nivel nacional... Sí, evidentemente, Alicante aparece en segundo o tercer puesto. Pero cuidado, no Alicante, Torrevieja. Y Marbella también está ahí en ese grupo. Pero claro, en la distancia queda Alicante. No, perdón, Torrevieja, Marbella. Y ahí venía a decir también... Estos en la playa. Al lado del mar, pero no tiene nada que ver con Alicante. Ortega Smith puso el foco también en la falta de limpieza de la ciudad. Es decir, en la falta de cuidado y en la falta de... Yo creo que esto hay que ser realista. O sea, Alicante necesita más limpieza. Está mejor que hace años, es cierto. Pero se necesita más. Pero eso no depende solo de que el ayuntamiento ponga más papeleas. Depende de cada ciudadano de esta ciudad que busque una papelea para tirar el papel. Y de la rentabilidad de Enrique Ortiz. A ver si somos éferos. Bueno, con una renta per cápita en la Virgen de Remedio de entre 12.000 y 13.000 euros y una renta del Cabo de las Huertas de 60 o 70, pues no puedes comparar a los barrios. Y luego también quiero decirte que la suciedad llama a la suciedad. Y cochinos, perdón por la palabra, pero esto lo dicen los niños, lo entienden. Pero ahora, ¿somos más cochinos que los de Albacete o qué? Hombre, no te conozco tan profundamente, Pedro. Bueno, en Albacete seguramente que también tienen sus problemas de limpieza. Seguramente este debate porque es muy mánico. En la segunda parte del programa vamos a hablar de política orgánica de los partidos. Vamos a mandar las declaraciones del señor Ortega a la basura. Bueno, o no. Pero hay que escuchar. Ya estamos en plan progre. No, es que no está. Estos son los malos y son los fascistas y los impresentables. No, no, no. Y los demás somos los ángeles del señor. Perdona, Pedro. Son un partido que ha aceptado la Constitución. Al que jamás votaré. Que no estoy en contra del partido porque a mí me parece que el mejor presidente del gobierno sería cualquier empresario de España. Sería mejor presidente del gobierno. A ver, dejadme que continuemos con el programa. Es verdad, Mercedes, en cualquier caso, Mercedes, es verdad que hay que escucharlos a todos. Después hacerles más o menos caso, pero a todos hay que escucharlos porque seguramente que representan una parte de la población que sigue esas preocupaciones. En la segunda parte del programa vamos a hablar de política orgánica, del Partido Socialista y de cómo se va a conformar su lista electoral. Será dentro de un momento. No se vayan. El naranja del níspero de Cayosa de Ensarria o el verde y amarillo de la uva del Vinalopó. Productos naturales y de proximidad. Siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos. Ellos representan los colores de nuestra tierra. Diputación de Alicante. Continuamos con este programa Alicante Actualidad de hoy que vamos a hablar ahora mismo también con la intensidad con la que lo hemos hecho durante la primera parte sobre el Partido Socialista. Sobre el resto de grupos también, pero especialmente sobre el Partido Socialista que celebró el pasado domingo unas votaciones para que la militancia diese a conocer cuáles eran sus personas favoritas para entrar en la lista electoral. Ahí está el debate porque la candidata Ana Barceló ya dijo aquí en esta mesa, lo vamos a escuchar dentro de un rato también, que ella va a hacer la lista. Sin embargo, preguntado al secretario general Miguel Millana, esto es lo que nos ha contado. La asamblea, que fue un éxito de participación, lo que intentamos y trabajamos con éxito es conseguir una propuesta unida de todas las sensibilidades del partido. Ello ha marcado unas preferencias en la lista para las candidaturas del ayuntamiento. Todo esto es estatutario, es decir, había que consultar a la militancia. Como secretario general no tengo constancia clara y directa por parte de la candidata de los resultados de su aportación a la lista, de lo que ella piensa. Eso depende de sentarse ahora y hablar. Sin embargo, aquí precisamente en esta mesa, en una entrevista, ya le habíamos preguntado antes en un canutazo en las puertas del ayuntamiento y nos dijo eso. Ana Barceló volvió a insistir en que ella es la que hará la lista del Partido Socialista. ¿Quién hará la lista electoral en el alcance? Yo lo vuelvo a decir, será la candidata, porque además, así lo dicen los estatutos, tiene que escucharse a la candidata para poder confeccionar la lista. Y yo espero contar con compañeros y compañeras y con personas que, evidentemente, probablemente no sean del partido, pero que, indudablemente, intentaré contar con el mejor equipo para afrontar los nuevos retos que tiene esta ciudad. En las votaciones del domingo propusieron los militantes socialistas a María José Azuar, a Miguel Millana, a Miguel Castillo y a Raúl Ruiz, para que fuesen en esa lista, que me da la sensación, con los que Ana Barceló no cuenta. Cuando usted y yo estamos hablando de este tema, le facilité el teléfono de Álvaro Franco y le conté lo que había contado Álvaro Franco, que sigue siendo el que manda en el partido socialista de Alicante. Como usted muy bien conoce el medio Vino de los Po, el alto Vino de los Po, incluso el bajo Vino de los Po, yo que he vivido aquí hace siglos, en el capital me conozco muy bien de qué va la cosa. Claro, aquí manda Álvaro Franco, pero absolutamente, no hay otra historia. El señor que ha salido es un portavoz de Álvaro Franco y Azuar, por ejemplo, se ha metido por la rama independiente los que en un principio lucharon con Álvaro Franco y ahora pacta con él. Si eso es cuestión de tribus en todos los partidos. ¿Pero quién era la lista, Ana Barceló o Ángel Franco? No, no, la SUAR ha pactado con Ángel Franco meter a su querida pareja, claro, y a ella, a los dos. Entonces, cuando se hacen las listas, por eso yo sé que a usted le tiene un enorme cariño y me parece muy bien, yo también la quiero mucho, a esta señora que fue consellera de Sanidad, creo, ¿no?, cuando no sabía poner una inyección y a alcaldesa de SAC, claro, no es lo mismo ser alcaldesa de Alicante que de SAC, con perdón y con todo mi respeto para SAC y su frontera. Entonces, a partir de ahí, el candidato que van a poner, o la candidata que van a poner, no es nada apta, ni siquiera da la imagen para competir con Barcala, o sea, se lo está poniendo muy fácil a Barcala. Y Vox, al final, se va a adaptar a lo que le diga Barcala, porque aquí todo el mundo quiere vivir del PSL y una concejalía u otra tienen luego un puesto al sol con unos sueldos que ya quisiéramos usted y yo juntos, ¿eh? Bueno, no adelantemos acontecimientos porque no sabemos cómo se va a desarrollar la campaña y cómo terminará, ya veremos cómo terminará la campaña electoral y quién podrá pactar con quién y quién al final podrá gobernar. Todos se presentan para ser alcaldes. Diego, análisis, ¿cómo ves a este Partido Socialista? La sensación de que se pegan tiros en el pie cada vez que... El análisis es bastante cercano a lo que ha dicho Pedro. Al final, el PSOE aquí a Ciudad de Alicante, desde tiempos de Franco, lo lleva Franco, lo lleva Ángel Franco, ¿no? Desde tiempos de Franco. El problema está en que... Perdón, el caudillo no estudió teología en Roma. El otro acabó la carrera. Entonces, claro, al final, lo que está claro es que quien pone candidatos realmente, al final, no sé si está jugando a estar siempre en la oposición con esos apesebreados, como dices tú, con el tema de más vale estar en la oposición sin trabajar, pero cobrando un salario que estando en el gobierno. Entonces, claro, eso nos tiene acostumbrado el Partido Socialista, que ya lleva, no sé si 30 años sin gobernar en esta ciudad, si va a seguir encomendando, ¿por qué? Porque al final... Bueno, Martín, perdón, te ha saltado la etapa de Gabriel Echavarri. Al final, pues... Diego, te ha saltado la etapa de Gabriel Echavarri hace 5 años. Sí, bueno, pero es que como fue tampoco, tampoco ya ni la tenían. Pero que al final, está claro que si empiezan a cuestionar la propia candidata que tienen aquí, está claro que los resultados, evidentemente, no pueden realmente competir, evidentemente, con un Luis Barcala. Pues, evidentemente, ya empiezas de salida diciendo a la actual candidata que no eres válida de los propios del PSOE de aquí a Alicante, pues vamos, evidentemente, a la oposición. ¿Qué tenemos en la oposición? Colocarnos en la lista, los que estamos aquí, colocarnos en la lista para sacar a una nueva de concejales y llevarnos un salario, ¿no? Porque, realmente, lo que no estoy viendo en el Partido Socialista, tampoco es el tema del programa del Partido Socialista para estar en Alicante. Tampoco, evidentemente, no hemos empezado campaña y no he visto muchos programas tampoco lanzados. Pero esa es mi idea. Ahora están buscando posiciones. Es decir, a ver si con este, si no gana el Partido Socialista, a lo mejor ya tendrían que jubilarse más de uno que están desde el tiempo de Franco, digo yo. Y a ver si esta vez, si no van a entrar a gobernar, pues se tienen que jubilar ya. Yo he dicho caudillo, como decíamos antes, el ferrón del claudillo. O sea, que nunca lo he tenido por un caudillo, pero sí por un dictador. Los caudillos se acaban en la Edad Media. Este siguió. A ver, es que hace un rato me estoy preguntando. Ya me lo pregunté hace tiempo. ¿Para qué sirve un político? Estoy mirando a César y digo, hace ricas comiditas y tal. Eso se llama la piedra filosofal. Estoy mirando a Pedro, tiene buen estómago, tiene una buena conversación. Es la piedra filosofal. Para facilitar la vida de las personas. Entonces, no sé si esto es culpa de los medios de comunicación, de nosotros que no emitimos los mensajes correctos. Pero también el ciudadano tiene esa impresión. Es como cuando hay programas que llaman mucho la atención porque empiezan con sucesos, con muertes. Este no, por suerte. Y empiezan así. La gente cuando ocurre algo nuevo, algo que no es duro, pues es original. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Entonces, en el mundo de la política, cuando ya has estado mucho tiempo, yo he hecho mucha información política, municipal sobre todo, cuando estaba en los medios. Y es como en los matrimonios, cuando ya nos dejas, ¿no? Dices, vamos a ver, para conciliar tu vida, ¿con qué me quedo? Me quedo con la parte buena. ¿Y yo, sabes con qué parte me he quedado? A ver, cuando el CDS estaba en Alicante, el CDS, os advierto que era un partido de Suárez. O sea, que me estoy remitiendo a un tiempo muy anterior. El CDS tenía una sede en Alicante muy pequeñita. La escalera era muy pequeña. El día que vino Adolfo Suárez a Alicante fue una expectación. Porque, claro, había sido el padre de la transición y luego el partido político tuvo mucho éxito esa llegada. Y, claro, yo estaba en los medios en aquel entonces. Fui a entrevistarle, como todos. Las escaleras de la sede, por estrechas y llenas, casi que ibas en volanda. Se me cayó un zapato. Y Adolfo Suárez me lo recogió y me lo puse. Mira, me quedo con ese pensamiento. Es verdad que Adolfo Suárez tenía una obra a su alrededor y generaba ese fenómeno fan. Es mejor quedarse con esos recuerdos. Algunos políticos también lo hacen. Por cierto, hablando de esto, hemos leído que este martes Jorge Brugos ha publicado en Alicante Plaza su habitual columna de opinión. Y queremos hablar con Jorge para analizar un poco este asunto. Porque Jorge ha venido a titular su columna cuando manda el que nadie ha votado. Ahí estamos viendo ya a Jorge. Jorge, queremos preguntarte qué es lo que quieres decir con esta columna o cuál es el mensaje que nos has lanzado a través de tu columna en Alicante Plaza de esta semana. Entonces, bueno, pues al final lo que quiero reflejar es la hipocresía que hay en los partidos. El otro día Macarena Ollona decía que tendrían que ilegalizar Vox por el tema de la falta de democracia interna. Y eso es una cosa que pasa en todos los partidos. Empezando por el PSOE, pasando por el Partido Popular y terminando incluso por Ciudadanos. Todos estos incluso de la nueva política, que venían a cambiar las cosas. Y al final eso lo que genera es el caciquismo abriéndose paso por delante de la democracia. Y eso al final es lo que daña verdaderamente a nuestro sistema. Es una desgancia. Lo que quieres decir, Jorge, es que la democracia no será plena hasta que el sufragio universal no se traslade a los partidos políticos. ¿Algo así has dicho? ¿Traslade a los partidos políticos? Claro, al final el sistema electoral que tenemos en España, que es un sistema que no es de listas abiertas, sino que al final tú votas a un partido y a una lista ya cerrada, pues eso hace un flaco favor al sistema y a la democracia. Entonces yo creo que para que haya una verdadera democracia, pues tiene que haber, uno, si hay primarias, tienen que ser primarias de verdad y no primarias de pega. Una de las primarias fake, que desgraciadamente es lo que hay en la mayoría de partidos, o bien que haya listas abiertas y que sean los ciudadanos los que escojan a los candidatos. Y por último, Jorge, te voy a trasladar la pregunta que estamos debatiendo aquí en la mesa. ¿Tú quién crees que va a hacer la lista electoral a las municipales del Partido Socialista? Va a ser Ángel Franco y bueno, yo creo que se lleva presentando 30 años Ángel Franco como alcaldable del Partido Socialista en Alicante, en la sombra, evidentemente. Muchas gracias, Jorge Brugos. Gracias, gracias. Y por este análisis nos ha llamado la atención por esa columna que ha escrito y que ha publicado esta mañana en Alicante Plaza, donde ha titulado cuando manda el que nadie ha votado. Obvio, es algo obvio. ¿Quién critica a Ángel Franco? Solamente un periódico de esa provincia y todos sabemos quién es y por qué es. Entonces, quienes sí que conocemos muy bien a Ángel Franco sabemos esa enemistad supina desde hace muchos años. Ellos quieren cargárselo, ahí está, incombustible. El problema es que a Ángel Franco siempre le ha gustado mandar mucho más en la sombra, que es donde de verdad se manda, que saliendo a las cámaras, sabe usted que Ángel Franco habla con poquísima gente, mucho menos con el medio del que hemos comentado y que todo el mundo me entiende, entre comillas. A lo que iba. La lista la va a hacer Ángel Franco, pero hay dos componentes importantísimos. Los que fueron contra el oficialismo socialista, como es Asuar y su pareja, y la UGT, que aquí nadie ha hablado de ella, pero que tiene un peso específico que a una asamblea te lleva mañana mismo 200 militantes y no te meneas. En cualquier caso... Ángel Franco, que viene del sindicalismo, con quien primero pacta con UGT y después con los demás. En cualquier caso, ya no tanto por hacer un monográfico sobre Ángel Franco en particular en este programa, contra el que no tenemos absolutamente nada y nos parece también un político que maneja muy bien las estrategias, sino esto lo podríamos extrapolar a todos los partidos, porque quién ha elegido a la candidata de Vox, quién ha elegido al candidato de Compromís, quién ha elegido, es decir, están en todos los partidos de la misma forma. Y ahí la pregunta, si en este país hay gente muy inteligente, ¿por qué tantos de los que nos mandan no son inteligentes, por no decir otra cosa? Es que, claro, es verdad... O sí lo son, o sí lo son. Bueno, es que no lo sé, pero da la impresión... Muy sencillo, yo siempre hago referencia al principio de Peter. Todo el mundo llega a su nivel de incompetencia. Entonces, si el nivel de incompetencia de arriba es incompetente, va nombrando incompetente en cada nivel. No hay más. Es el principio de Peter, muy conocido. Tampoco vamos a frivolizar con todo esto. Es verdad que políticos muy preparados y políticos con una vocación de servicio muy amplia. Sí, pero una cosa es eso y otra de los militantes, porque Mercedes se acordará... Yo te voy a pensar que son la mayoría, ¿eh? Si me permite usted, don Andrés, Mercedes se acordará, ha hablado de las escalerillas de ustedes, y yo le recuerdo el patio del PC. Claro, ¿dónde se elige a Salvador Forner sin contar con la militancia? ¿O no? Sí, claro. Hablo del Partido Comunista Español. Aquí ha pasado, es decir, Compromís... No, cuando era, de verdad, no Izquierda Unidad, Partido Comunista Español. Compromís nombró hace poco tiempo a Rafa Más como candidato a la alcaldía de Alicante sin celebrar primarias. Al final con... O sea, dígame dónde están los militantes. Con acuerdos internos, pues tú te vas para allá y me vas para... De esto se habla mucho en los restaurantes, ¿no? En las mesas de los restaurantes. Yo, la verdad, es que como ciudadano, a lo mejor soy un poco idealista, pero sí que me gustaría políticos con más vocación de público. Porque yo creo que esto, al final, es darlo todo a lo público, a esas personas que te han votado. O sea, no tanto por un puesto que estamos acostumbrados a verlo, no digo que todos sean así. Esto es como cuando nos tachaban a toda la hostelería de insegura y nosotros decíamos, oye, aquí hay de todo. Yo quiero pensar, César, que la inmensa mayoría de los políticos tienen vocación de servicio y están ahí para mejorar las cosas. Prefiero pensar que... Sí, pero fíjese usted, los políticos no saben comer, yo eso lo he escrito varias veces. Comen gambas, lo que les suena caro es cambiar, y no saben distinguir el de sabeduga del de veluda. Pero, claro, ¿a qué son unas horterillas en eso del paladar? Pues tenemos que enseñar, ¿eh? Que estamos en una tierra... Ahora, ¿quién es lo que hago? Alicante está de moda gastronómicamente también. Pues vamos con otro de los temas que tenemos. Me decía Mercedes al principio, ¿te va a dar tiempo a abordar todos los temas? Yo creo que sí, que vamos por el camino. Tenemos también aquí nuestro episodio del tren Cantabria-Asturias. Esto ha pasado entre el tram, entre Alicante y Gandía, que la Generalitat Valenciana ha comprado trenes que pesan más. Es decir, que no pueden pasar por los puentes de metal, no pueden pasar por los puentes de metal porque pesan demasiado. Por aquí, ese tren de la foto de Putsch no llega. 43 millones de euros para un tramo de 50 kilómetros que solo recorre 12. Es la falta de pudor más absoluta por trenes que si llegaran hasta aquí, que era su objetivo, estarían ofreciendo un gravísimo riesgo. Ya han escuchado el horrible chirriar de los trenes que no eran los que tenían que pasar por aquí, sino que son los únicos que caben cuando se nos ha dicho que había trenes nuevos para toda la línea. Esto es lo que ocurre cuando se ponen directivos con carné y no expertos técnicos al frente de Ferrocarrils en la Generalitat Valenciana, que con un ave espino desde Denia hasta Alicante se llega antes que con el nuevo tren maravilloso y estupendo, que ni existe ni puede pasar por las vías, merece una explicación. Merece ceses. Merece destituciones. Son esos puentes metálicos que hay en el paisaje, por Altea, yendo a Denia... De tu lado ha venido. Que los trenes pesan demasiado, no pueden pasar por ahí. Pero eso ya estaba previsto, ¿no? No, ya es cierto. Obviamente los trenes pesan 68 y por el puente se deben pasar 50. Pero realmente había una previsión y están en construcción de esos puentes, no es el mismo ejemplo... Pero entonces han hecho primero los trenes y luego ya han arreglado los puentes. Es que a veces el tema de la construcción, el tema de la construcción, de quien entrega los trenes... De fechas. A veces, evidentemente, sí que es verdad que hay una falta de previsión porque no se han cambiado los puentes al mismo tiempo que han llegado los trenes, ¿no? Y eso sí que es verdad que Ciudadanos, que nosotros apostamos, evidentemente, por tener una línea de costa adecuada de nosotros, de los empresarios de esta provincia... En vez de él, sí que es un fallo, evidentemente, bastante carrafal porque, evidentemente, han venido los trenes antes que realmente que el cambio de los puentes, ¿no? Pero ya obviamente no es el mismo ejemplo que Cantabria y Asturias, que eso ya es de jugada de guardia. No es el mismo, pero muy parecido. Pero lo importante... Pero el efecto, sí. El efecto es parecido, es que me he dedicado a esa manera de investigar. Y además se ha llamado al catedrático, mi amigo Pepe, va a concluir de ser... No, no, de canales, puertos, caminos, de vías. Entonces, me ha contado dos cosas muy interesantes. Pedro, caben los trenes por los túneles. Pero que no son túneles, son otros puentes. No, no son puentes. Y aguantarían los puentes. Pero el problema, por ejemplo, de los túneles es que... ¿A quién no hay problemas con los túneles, Pedro? Escúcheme un momento. En el momento que tú aprietes, por una casualidad o por lo que quieras, el riesgo para que pare el tren, se abren las plataformas y eso es lo que da con los túneles. Una. Otra. Se han encargado antes los trenes que se han hecho los puentes, o sea, que se han diseñado los puentes. Entonces, es, con perdón de la expresión, un pan con unas hostias. Es decir, es que han metido la pata absolutamente... Estos puentes llevan ahí décadas. Estos puentes llevan décadas ahí. El problema es que ahora los nuevos trenes... Pero antes de que aguante eso, porque tú lo que tienes que hacer, eso se ha hecho en Suiza cien mil veces, es reformar la red diaria. Claro, pero... Es decir, esos puentes... Si es de lo que estamos hablando con el norte de España, que hay que reformar la red diaria completa. Pedro, esos puentes llevan ahí décadas. El problema es que ahora se han comprado trenes que pesan demasiado... No sé si usted ha ido, pero de Alicante, Murcia y viceversa, ha habido que cambiar toda la vía ferroviaria para meter un tren de mayor velocidad. Porque no tiene nada que ver un tren... Perfecto. No, no hablemos de los grandes trenes, hablemos de lavar. La anécdota, ha dicho Mazón, se tarda menos en Vespino desde Alicante hasta Denia que en tren. ¿Por qué? Porque ahora los trenes lo que están haciendo es... Con el tren que acaban de comprar hacen un trayecto de 12 kilómetros. Después se coge un tren más pequeño, se cruza el puente y después se vuelve a coger otro y se vuelve. Eso es reñículo, ¿no? Tres horas y media. ¿Quién ha pensado eso? Obviamente al gobierno. ¿Qué hacemos con el capital? Es decir, un funcionario de obras públicas... Hay un dicho que dice... Que sea ingeniero superior, obra un pastón... Dinero no hay, pero para todas no acabamos. Esto, indudablemente, tiene que tener su repercusión en ceses inmediatos. Estamos hablando de dinero público, dinero que nos cuesta y que va de nuestros impuestos. Que no nos sobra en hacer mil proyectos, esto no se puede consentir. O sea, esto tiene que tener responsabilidad. Pero ya de uno mismo. O sea, esto no tiene que haber un enfrentamiento entre partidos políticos. Esto se tiene que caer por su propia lógica. Como estamos acostumbrados a ver en otros países de Europa. Es que esto no tendría ni que surgir un debate sobre esto. César, pongamos que yo hago un aeropuerto de primera categoría y la pista se me queda corta. ¿Qué hago? ¿Estampar el avión contra la montaña? No, no. Ahora puede ser que César vaya a encargar una ventana para su restaurante. Tome las medidas mal. No, exactamente. Le hacen la ventana, ¿quién la paga? Pues la pagará César. Que me he ignorado. Pues es que hay un restaurante maravilloso. Yo he comido y soy físico gasónico. Y hay, no todo, pero hay muchas cosas que me gustan. Yo no estoy conforme. No, no, pero imagínese que le quitan las escaleras al comedor de arriba. ¿Qué subimos? ¿Con una cuerda? La culpa es de los medios de comunicación que hoy día nos dan mucha información cuando no sabíamos nada de esto. Y pasaba, estábamos tan tranquilos. Claro, claro, no culpemos al mensaje. Al final lo que queremos hacer es contar las cosas, exponerlas para que la gente también en su casa tome nota. Diego, ¿habrá ceses? ¿Habrá dimisiones? ¿Habrá responsabilidades? Yo quiero hacer una pregunta a Diego antes de que terminemos porque... Yo creo que no. Yo creo que este tema no es extraporable al tema de Asturias y Cantabria y no creo que haya ceses. Seguiremos tomando tres transbordos para ir a Denea. Hasta que los puentes llegues. Hasta que llegue el puente. Pero había una fecha de finalización de esta situación, ¿no? Había una fecha. Los puentes no estaban previstos cambiar, que yo sepa. Bueno, ha sido un error. Habrá que reforzarlos ahora. No deberíamos pasar esto por alto. O sea, vamos a decir, es dinero público, dinero que sale de nuestros impuestos. Si nosotros los ciudadanos de a pie no somos exigentes con qué se gastan los políticos ese dinero, tienen esa responsabilidad. Pero es que esto, de verdad, es que no tendría que haber ningún debate. O sea, es que estamos malgastando un montón de dinero en cosas como estas. En fallos, en dar puestos a personas que no son válidas, porque son cargos políticos, y lo sufrimos todos los ciudadanos. Lo ha dicho Carlos Mazón y esperemos que si él llega a ser presidente de la Generalitat Valenciana, escuche bien sus propias palabras. Esperemos, es que es a lo que voy. Escuche bien sus propias palabras para que no se vuelva a repetir. Porque ha dicho, esto pasa por haber puesto en cargos de responsabilidad técnica a cargos políticos. Yo en todos los años que llevo, yo creo que a todos vosotros os pasa, habéis ido viendo ver cómo esas cabezas que han estado un día en una institución han pasado a otras y a otras a otras. Y se van cambiando los cromos y van arruinando cada institución. Tenemos aquí el ejemplo de la ciudad de la luz, entre otros muchos. ¿Y para qué se han inventado las sanciones? Si tú circulas durante medio segundo por un carril del bus, de esos tantos que se han puesto en Alicante, algunos sin señalizar bien, tendrás una multa. Porque estos señores que están falseando con mi dinero, no tienen una multa. Muy rápido, Pedro. Si me dejan. Muy rápido. En el momento que Mercedes y yo empezamos con eso del periodismo, había un señor en la diputación, uno solo. Para protocolo, prensa, asuntos exteriores, donde tenía que comer, todo. Oye, solamente, no en protocolo, en prensa 15 personas. Entonces, esos son, y si aquí decimos 15, en Valencia decimos 100. Son los que le escriben los discursos a los políticos que hablan como loros. O sea, si ellos tuvieran que imaginarse lo que dicen, serían absolutamente incapaces. Ahora sea su señor, con 3.000 euros al mes, para hacerle una frase bonita, se apunta. Muchas gracias, Pedro Núñez de la Rosa, gracias César Anca por haber venido, gracias Mercedes Gómez. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Diego Menor, por estar en el programa. Ustedes también, muchas gracias. Esperemos haber puesto suficientes elementos de debate encima de la mesa para que ahora continúen charlando. Hasta el próximo programa.